Hola chicos, bienvenidos una vez más a JMusicLife Puerto Rico Video Reacciones En el día de hoy tendremos a Bumps Ahead Así que sin más preámbulos, en 5, 4, 3, 2, 1, Pup Este es el video musical donde parecen piratas Yo tengo este sencillo chicos, yo lo tengo pero no tengo, no lo tengo Bueno, sí, lo tengo este bebé, lo tengo este bebé, sí Este es uno de los sencillos que yo tengo de Bumps El más que me gusta, voy a ponerlo así La canción es genial El más en la batería Saben que chicos, esta canción, y me he dado cuenta que las canciones que compone Hype Tienen, todos los instrumentos se mezclan bien, no, ninguno sabe sobre estar sobre el otro Pero en otras canciones que componen otros artistas, el instrumento que ellos dominan es el que más sobresale Por ejemplo, en la composición de cast y replay, la guitarra de él es la que sobresale Sobre todo los demás instrumentos, los instrumentos también, pero están en un segundo plano La guitarra es la que está en el primer plano Y eso, yo creo que es algo normal, pero a mí me gusta que las funciones tengan un buen balance de instrumentos Y por eso es que es el que me gusta tanto Que cada instrumento tiene su chance para brillar No puedo, me encanta esta canción, en serio, me encanta esta canción ¿Ustedes saben? Ustedes saben que Yuken es altísimo, o sea, yo tengo una amiga que ya está allá en Japón y ella tuvo la bicha de pelo y tomó una foto con él El tipo es alto El tipo es de que por acá atrás, por acá arriba, bien alto, eso hay que mirarlo para arriba para no verlo Y ya ver esa foto me daño por completo la mente, ahora yo voy a Yuken de otra forma distinta El tipo es de que por acá arriba, bien alto, eso hay que mirar Ahí va toda la gente que me quedó mirándolo, embobados, y se nos va a comer el video Yo me quedo embobada en el video viendo como las cosas corrían, pero Chicos, si quieren ver el video final, yo les voy a dejar el enlace a la descripción abajo Está cabrón, tienen que verlo Así que, muchas gracias por verlo, si te gustó el video dale me gusta, suscríbete al canal Y comparte este video para que otra gente pueda ver Mavs y puedan ver el video original Así que, nos vemos, bye 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 ¡Gracias!